Y que tal mi gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de su amigo elpleker29 Como habrá notado en el título y si no en la miniatura, así es gente Y es que tenemos un evento actualmente dentro de PUBG Mobile Este evento que nos promete lo que sería una skin, pero para poder obtener estas recompensas nos solicita lo que es un código Vamos a empezar mi gente desde el principio Para poder ingresar a esto simplemente nos dirigimos a la pestañita que dice eventos De ahí buscamos lo que sería la parte donde dice recomendado Y buscamos donde dice deseos semanales Mi gente, ahí vamos a encontrar este evento en el cual nos requiere estos códigos Le vamos a dar clic y nos va a mandar a un menú mi gente Donde tendremos que ingresar lo que sería nuestra ID Junto con el código y junto con los números de verificación que ahí nos salen en nuestra pantalla Cuando nosotros ingresemos estos códigos nos darán recompensas Primero ingresa todos, te recomiendo en vez de ingresar uno y luego ver donde están las recompensas Vamos a ingresar todos mi gente Ingresamos todos los códigos para poder conseguir esas recompensas Así que mi gente se los dejo aquí abajo en la descripción de este video en el primer comentario Para que se les haga un poco más fácil lo que sería la colocación de los códigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video De ahí nos saldríamos y nos vamos directo a lo que sería el lobby Parte inferior derecha en la esquina Nos saldrá un sobrecito En este sobrecito le vamos a dar clic Y ahí es donde vamos a poder encontrar todas las recompensas que obtuvimos de este evento Pero bueno mi gente si te gustó este videito ya sabes no te olvides de dejar un buen likeazo Que eso nos ayuda un montón para poder seguir creciendo en el canal Compártelo para que tus amigos del clan, tus camaradas ahí pues también puedan obtener estas recompensas Y puedan ingresar los códigos Si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que Youtube te notifique cuando subamos un nuevo video al canal Yo me despido mi gente yo soy Pleker nos vemos en un próximo video Bye Bye Bien Abuelo Bye 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 Gracias.